¿Qué sonido? ¿Cómo estás? No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Ritmo de igual, nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo de igual, nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Aquí me siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la pintura Todos las manos del alto y grite Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo de igual, nadie se queda sentado metal,��서 bajas Que le mande un poco a los fans Alibán, suba la mano ¡El baro representando! Alibán, suba la mano Alibán, suba la mano Alibán, suba, presentando Ven a pieza porque soy muña Ven a pieza porque soy muña Ven a pieza porque soy muña ¡Cómo te pija tú a mí! Ven a pieza porque soy muña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!